Colócate auriculares, manito. Paso 1. Darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2. Comentar tu nick, tu id, el país de la bandera que llevas en el juego. Paso 3. Colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner Winner Skin You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NemoTV. El link se encuentra en la descripción y serán hasta 5. Y bueno, gente, con el video de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. Y en el video de hoy, gente, tenemos un nuevo video más en el canal, en el cual, manitos, esta noticia les va a volear el fucking coco. Como saben, muchachos, el rol de Hoonline Mobile Legends jamás existió. Siempre fue un rol que, bueno, se dedicaba al midlaner a absorber toda la jungla, a fediarse. Y bueno, en base a eso, dedicaba la partida en carriarla, siendo el hipercarry. O antes, en el principio, bueno, se dividía en la jungla con el de mid se llevaba el blue, el de bot se llevaba el red, etc. Todos sabemos que el rol de jungla en Mobile Legends no existe. Pero bueno, como saben, en los últimos dos parches que han añadido un montón de cosas en el servidor avanzado, han añadido justamente funciones que dan a entender que el rol de jungla se incorporará en Mobile Legends. Y además de esto, ha surgido un nuevo cambio que les traigo el día de hoy. Bueno, dos cambios más allá de esto. Y es muy importante comentárselos. La verdad, desde mi punto de vista, esto es una locura para los que justamente necesitaban llevar retribución y utilizarla en el momento correcto, en el momento justo. Literalmente, las personas que se dedicaban a robar bufos, a robar tortugas, a robar lots, ya no lo van a poder hacer de la misma forma. Bien, acá, gente, tenemos dos imágenes. Del lado derecho, retribución con, bueno, justamente los respectivos ítems de jungla. O si no llevas ítem de jungla. Y además de eso, arriba de la retribución aparece el daño. Del lado izquierdo, el caminante de la hierba. Y arriba aparece su vida. ¿Cuál es el cambio más importante en esto? Bueno, primero que nada, que va a aparecer la vida. Pero segundo, que solamente te va a aparecer la vida de los monstruos de jungla cuando le ejecutas un ataque. O sea, si no atacas, no te muestran la vida que tienen. Segundo cambio muy importante. Cuando vos estás atacando un esbirro o un monstruo de jungla, cualquiera de toda la jungla, te va a mostrar la vida. Pero si no lo estás atacando, no te muestra. Por ende, para utilizar la retribución y sacarlo, te va a aparecer una barrita amarilla cuando el esbirro este tenga menos vida que el daño de tu retribución. Así vos podés sacarlo automáticamente. Por ende, por ejemplo, si una Natalia está en el bush y te quiere robar el blue al principio de la partida, ella sí o sí va a tener que pegarle al blue para saber cuánta vida le queda y si su retribución es lo suficientemente apta como para quitártelo. En cambio vos, que le estás pegando constantemente, ya sea con Fanny o con cualquier otro héroe, lo vas a poder ver tranquilamente y te va a llevar mucho más fácil que no te lo puedan robar. Así que nada muchachos, esto es información de oro. Literalmente no se va a poder robar monstruos de jungla tan fácilmente como antes. No va a poder venir alguien de la nada, un link y ponerse en la pared y automáticamente tocar la retribución e irse. Ya eso no va a pasar, brother. Así que nada muchachos, rol de jungla totalmente aceptable en la comunidad y ahora les dejo una información bastante, bastante épica. Por un lado, quiero avisarles que justamente en el rol de línea media, el que va de hiper carry, va a tener menos oro y menos experiencia en cuanto a los minions, un 30%. Pero va a tener más oro y más experiencia en cuanto a la jungla y a la vez más daño. Por ende, va a ser equiparado a ser línea, no va a ser tan importante para el midlaner y sí a ser jungla. Es decir, el aumento de jungla es respectivo con la disminución de oro de experiencia y de oro justamente de la línea. Así que nada muchachos, el rol de jungla es totalmente real. Se viene y hay que estar adaptados a los cambios, a los que les gusten bien y a los que no les gusten. Bueno, se van a tener que adaptar igual, brother. Yo sin más, los dejo con el venoso insano gameplay del día de hoy y no olviden seguirme en Instagram. ¿Qué tal? Estamos en la partida 3, estamos, brother, estamos yendo con Hanabi, modo Godin, brother. El Roger quiere el red, así que se va a quedar con el redzinho y yo no voy a molestar, no voy a dar pie en eso. O sea, que haga lo que quiera el Roger, yo me voy a Milane. Gente, yo sé que Hanabi en early game no pego una mierda, pero bueno, brother, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, no voy a poder tener red, así que bueno, veamos qué es lo que acontece. No me jodas, man. ¿Listo, Gucci? Man, empezamos Gucci, brother. Empezamos Gucci. La Ginever es súper tirada, súper desconfiando de Hanabi, brother. Y le vino al pelo, eh. Le vino al pelo esa desconfianza porque la traíamos funando, funando. GG, brother. Gente, son las 9 de la mañana, literalmente dormí menos de una hora, así que, por favor, coordinación cero, eh. Coordinación cero, cuidado. Voy a colocar una posición correcta acá. Buena, 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 Roshar, papu. Es que está ahí el bus. Acá, zapete. Acá, zapete. Soliatres, brother. Soliatres. Soliatres, Ginever. Con el sueño y todo, eh. Con el sueño y todo, man. O sea, tuve que gastar el flash porque me comí el saltito igual. Pero GG, eh. Torre. Torre es mía, eh. Gente, la torre es mía, brother. La torre es mía. Perdió un esbirro ahí, pero no quería morir, eh. Perdió un esbirro ahí, pero no quería morir, eh. Eh, Rotten. Subo a top. Buena, 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 buena. Listo, Gucci. Vamos a poner acá, Rotten. Ok, ahí, 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 ahí está el Cecilio. ¿A casa? Listo. Listo. Adiós, torre. Gucci. Gucci pucheo. Bien, vamos, vamos, vamos bien, eh. Vamos bien, eh. Vamos bien, vamos bien. Buena, perro. Listo, Gucci. Eh, no cayó la torre, pero... Opa, 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 opa el damage, eh. Opa el damage, brother. Me voy a, me, me voy a seguir farmeando un toque. Bueno, vamos, 4-0-1 con una línea en la que estuvimos al principio con el Atlas y luego estuvimos solos. Va bien, eh. Va bien. La rotación la aplicamos correcta. O sea, para hacer un ADC que ya teníamos un hiper carry. Estamos jugando Gucci, eh. Estos están subiendo, ok. Cuidado. El show, gente. El show, el show me da miedo, eh. Cuidado el salto de la guiñar. Listo, no se tira. Excelente, excelente. 10 de 10. ¿Listo, Gucci? Eh, brother, a ver, hermano, te dejé toda la jungla, brother. O sea, respeté, respeté rotación. Decime que Hanabi te respeta la rotación. Te gana la línea solo, brother. ¡Vamos! Ah, me terminaron rompiendo el culo, eh. Eh, ¿les saco bastante? ¿De oro de ventaja? Dale, brother, te achoro por el otro lado, hermano. Para la izquierda, fa. No lo sigas al puto Cecilio, man. ¡Al Bush, hermano! ¡Al Bush, hermano! ¡Ay, me terminaron rompiendo el culo! ¡A casa, brother! Ok, el Jitsun ahí Tranqui, todo Gucci El Cecilion se metió, pero en Narnia, brother Listo, es tuñadísimo Y encima lo fue una, brother Encima lo fue una, brother Gente, a ver, es que Para jugar con Hanabi en solo O sea, solo la de aguantar A héroes con CC y moverme Más o menos está bien el gameplay, me cago en la puta, eh ¿Listo? ¡Buchi! ¡Buchi! Bien, eh, ahí no puedo cancelar la segunda habilidad Estaba mirando para todos lados Bueno, GG Man No me jodas, no quiero morir Es que no quiero morir Bueno, nadie se mete ahí Listo Ok, sale Blue en nada, eh Listo, Bushon tiene su Blue Así que, a ver, gente No, no No es de egoísta, vamos No es de nada egoísta O sea, el bien tiene su Blue Me haré el primer Red de la noche Bien, brother Estamos Gucci, eh Lo que no entiendo es que esta habilidad No tiene un puto No tiene nada de De robo de vida Literal, eh Eh, voy a venderme Voy a, voy a venderme Es que no sé qué venderme, gente Listo, Gucci Me voy a vender esto, man ¿Por qué se me compró unas botas, man? What the fuck? Man, ¿por qué se me compraron botas? What the fuck? Bueno, el enemigo acepta la derrota y se rinde Sacamos una aquí más Nos vamos GG Sacamos un rico y venoso oro Eh, brother Yo creo que el gameplay estuvo Gucci, eh Yo creo que el gameplay estuvo Gucci Hay que tener en cuenta Que éramos Hanabi, brother Siendo Hanabi Me parece que lo hicimos Bastante Gucci, eh El Roger Sacada de Nepe Claramente por el Por el feed Eh, en top lane El Gusion Bueno, hizo lo que pudo Pero bueno Eh, hicimos buen daño, eh También Hicimos casi el mismo daño Que Roger En cuanto a héroes, eh GG, brother GG, saludos a Tacholo Y saludos al resto de la gente Así que bien, gente Este fue el video del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así, no olviden dejar su rico Y venoso, venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que YouTube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor de Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo simplemente Ténganse en la fucking bitch Lo que play Juega a 3 Una partida a 3 Rack Chau